No existía más amor en este mundo Ni pensaba que te fuera yo a perder Antes pues tu gran amor se fue alejando Destrozando a mi pobre corazón Y olvidando las promesas de cariño Entregaste toditito el corazón Hoy me dices que tú estás arrepentida Que perdone tu maldad y tu traición Pero nada me importa ya tu vida Estás muerta para mí en el corazón Más después tu gran amor se fue alejando Destrozando a mi pobre corazón Y olvidando las promesas de cariño Entregaste toditito el corazón Hoy me dices que tú estás arrepentida Que perdone tu maldad y tu traición Pero nada me importa ya tu vida Estás muerta para mí en el corazón Estás muerta para mí en el corazón